¿Qué es lo que más turistas reciben? Lo que estamos haciendo nosotros y que estamos transmitiendo nuestra experiencia al mundo, porque Misiones puede ser la segunda de importancia en el tema de la defensoría turista. La primera es Buenos Aires y la segunda es Misiones. En concordancia está muy bueno porque Buenos Aires es la que recibe más turistas y la segunda es Misiones. Así que la lucidez de los dirigentes, del gobernador, del ministro de Turismo, del intendente acá de Iguazú, de rápidamente copiar, porque a veces hay que copiar las cosas buenas. Y copiar esto yo creo que ha sido fundamental y van a ver el éxito y el reconocimiento que van a tener de los turistas en el mano a mano, en el boca a boca, por mail, en los periódicos, en los diarios, porque esto es muy importante, defenderlo de sus derechos y sin garantías que tiene en la Argentina. Porque bien lo marca la constitución. Todo extranjero que pisa tiene los mismos derechos que nosotros en el lapso que esté establecido. ¿Y por qué? Si la constitución lo dice, ¿por qué un organismo no lo tiene que hacer respetar?